El gobierno del estado de Aragua a través de la Secretaría de Educación se prepara para llevar a cabo la implementación del nuevo horario escolar por lo que han sostenido encuentros con diferentes sectores de la región así como con docentes de las escuelas piloto. Un total éxito, todo el recorrido que hemos venido haciendo ya por los ejes terminamos la semana pasada, en los próximos días será el ciudadano gobernador que nos indique el inicio del nuevo horario escolar a partir de las 8 de la mañana donde los talleres han sido con una gran participación de las comunidades y ven con mucha expectativa todo lo que va a ser esa nueva arrancada, ese nuevo avance que viene desde el sistema educativo a nivel regional. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la certificación de cerca de 650 estudiantes como mediadores educativos de cuatro municipios de la región. Permiten fortalecer nuestras escuelas, es decir vamos a tener estudiantes, personal docente, administrativo que sirva de mediador para cualquier tipo de resolución de conflictos. Es necesario hoy día formar desde nuestras escuelas en conjunto con la comunidad una sociedad mediadora, una sociedad que se forme en función de la paz y evitar que el día de mañana tengamos o salgan de nuestras instituciones educativas líderes que generen violencia. El secretario de educación resaltó que se tiene previsto que para el nuevo horario escolar sea implementado a media 12 del mes de marzo por lo que han presentado la propuesta tanto a padres y representantes como a docentes y maestros de la región.